El Deportivo 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 Necesito decirte hoy Que vivo solo y muy triste Desde que tú te marchaste Recuerdo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte a vos Están matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Así, así Eso Necesito decirte hoy Que vivo solo y muy triste Desde que tú te marchaste No sé cuándo me lastima Las horas no pasan en mí Necesito de tu calor El sol ya no me alumbra más Mi vida es una tragedia Necesito decirte a vos Están matando el dolor Necesito saber de ti Porque no puedo estar sin ti Las horas que van pasando Son las que me están matando No llegas donde hasta cuándo Carajo, me estoy cansando De penando, llorando Muy lejos tú disfrutando Espero solo y cantando Carajo, me estoy cansando Carajo, me estoy cansando Carajo, me estoy cansando Muchísimas gracias. Muy buen provecho a los que siguen en el almuerzo. Claro que sí, queremos agradecer nuestra presencia musical, el cariño de parte del señor Daniel Andrade, de parte de la señora Jiménez Reyes Ortiz de Andrade. Para ellos el agradecimiento muy especial y la confianza por habernos traído a esta linda fiesta en fe y devoción para nuestro apóstol Santiago. A todos ustedes muchas gracias, somos Hachanjahuira y seguimos así, de esta manera. A ver un poquito más de nuestra música rojo, amarillo y verde. ¡Gracias! 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 Y tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón. Y tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón. Yo te quiero, mi dulce amor, que alumbra mi corazón. Yo te quiero de corazón, mi Liliana, mi linda flor. Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón. Tú eres para mí como el sol que alumbra mi corazón. Liliana, mi amor, que alumbra mi corazón. Este es mi corazón y por eso te pido, mi amor, que nunca, nunca más yo ya te olvidaré. Liliana, mi amor, que alumbra mi corazón. Yo te quiero, mi amor, que alumbra mi corazón. Este es mi corazón y por eso te pido, mi amor, que nunca, nunca más yo ya te olvidaré. Cabecita, cabecita. Cabecita, cabecita. Cabecita, cabecita. Cabecita, cabecita. Cabecita, cabecita. Borrachera es mi petición Eso Borrachera es mi petición Cervecita estoy tomando con mis amigos Cervecita estoy tomando y con dos a un día Borrachera es mi petición Borrachera es mi petición ¿Y qué será de mí? Cervecita estoy tomando con mis amigos Cervecita estoy tomando y con dos a un día Acaso porque soy pobre en tu nombre ¿Acaso porque soy pobre en tu nombre? Y eso está mal que no me quiera mi dulce miel Y eso está mal que no me quiera mi dulce miel Y los besos que tú me dices nunca los voy a olvidar A aquellas caricias tuyas que no me supiste nada Y eso está mal que no me quiera mi dulce miel Y eso está mal que no me quiera mi dulce miel Tú también me vas a inserir que también vas a llorar para que no le apagarás todo lo que has hecho conmigo y con atún así, cabecita en brisófrico ¡Hecho! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Esto! ¡Sí, señor! En el cielo bajaste tú, por un momentito aquí, sé que volverás allí, madre mía. Te hicieron llorar a ti, por tu pollerita gris, se aburraba sin sentir, madre mía. Tu armadura entre esas negras pinchando humildad, de tu aguayo tú me cargaste a mí. Cada marido que llora se convertirá, que de estrellas hoy en el cielo. ¡Espollera! Es mi madre. Todas las ruedas vengo a ti, y en la luna el sol. ¡Espollera! Es mi madre. Con orgullo que entrete en esta canción. Por lo que no se me avergonzara de ti Ni de tu forma de vestir No te digas Ni de tu forma de vestir El cielo bajaste tú Por un momentito aquí Sé que volverás allí Madre mía Te hicieron llorar a ti Por tu pollería gris Se borraban sin sentir Madre mía Cuál mi luz de trenzas negras Dichando humildad En tu aguayo tú Me cargaste a mí Cada lágrima que yo Se convertirá En estrella el sol En el cielo azul Te pollería es mi madre Una rodillas vengo a ti Tierra luna el sol Te pollería es mi madre Un orgullo cantaré En esta canción Y con todo el corazón Esta linda morenada La morenada 8 de diciembre La morenada del amor Así, así Y esto morenita Así, así con sentimiento Y aquí en el Espíritu dice, ¡eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Santa, la vida! Si tú comprendieras qué siento al mirarte, no podrías pegar. Ansias de amarme No existe en el cielo Una flor aviante Para Comparar mi amor Constante En el único que ha suponido Para la fecha Como las que Te canté Pulsando estrellas En el único que ha suponido Para la fecha Como las que Te canté Pulsando estrellas Esta linda morenada De mi tierra Lindo De la tierra de la virgen Del sol amor Eso 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 Y como bailas Como bailas ¿Dónde está Don Daniel Doña Jimena Al centro de la pista Bailar ¿Dónde están los residentes También? A Don Romano De la visar Da supplying el centro de la pista Bailar ¡Lantos! 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 Porque somos ¡Acha Cahuila! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y yo por tu amor ¿Quién nos daría a todos? ¡Y la luna! Modernita, linda ¡Ay, mi Cecilia! Y yo por tu amor ¿Quién nos daría a todos juntos? ¡La luna! Modernita, linda ¡Ay, mi Cecilia! Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte, adorarte, ser petante, hacer fin Flor de los Andes Quiero tenerte junto a mi corazón Para amarte, adorarte, ser petante, hacer fin Flor de los Andes En el carnaval de Oruro Ay, Cecilia, te voy a encontrar Carnaval Para amarte, morenita de la central Y del carnaval de Oruro Ay, Cecilia, te voy a encontrar Carnaval Para amarte, morenita de la central Y con todo el corazón Y con todo el corazón Le cantamos a papás, ¿sí? A todos los papás que están presentes A ti, mi viejito lindo ¡Cierto! A mi ser fidelito Y que viva Bolivia ¡Eso! 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 ¡Baila! ¡Fuerza, chachi! ¡Ey! 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 ¡Canto! Porque somos caja, cajuina Así, así, señor En este día tan especial yo le canto a ese ser Que me da su comprensión, que me da su bendición Que me da su cariño con la ternura de un niño En este día tan especial yo le canto a ese ser Que me da su comprensión, que me da su bendición Que me da su cariño con la ternura de un niño Papito lindo, viejito lindo Eres tu mi luz, mi camino, nunca me dejes Papito lindo, viejito lindo Eres tu mi luz, mi camino, nunca me dejes Y la cervecita ¡Cervecita! ¡Y eso! ¡Ey! 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 ¡Manatín! ¡Guachaca! ¡Guihira! ¡Sí señor! Cervecita tomaremos, bailaremos morenada con los jaguiras Cervecita tomaremos, bailaremos morenada con los jaguiras Un vasito aquí, cruzadito allá, besajos de amor Que nunca olvidaré Un vasito aquí, cruzadito allá, besajos de amor Que nunca olvidaré Ay, 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 ay Hay noches de amor que nunca olvidaré Ay, 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 ay Que nunca olvidaré Aún sin corazón, yo te voy a amar, morenita Dame tu mano, jamás te dejaré El lojuro, amor mío Siempre afrontamos lo que la vida nos puso al frente, amor mío Nada podrá Ni nada, inferia Ni la muerte, amor, no se parará, nunca jamás Sin paredes tú, o paredo al más allá Aún sin corazón, yo te voy a amar, mejor del sol Diez años bailando a tu lado, me amaré con mi alma y promesa Aquí en la tierra con mi corazón En la otra vida con mi alma, amor Si muero, si muero primero, te esperaré Y si mueres antes, no te olvides Que serás el amor de mi vida tú Hasta que envejezca mi alma, corazón Así es tu camino A otro cerrado A otro cerrado Cacha caurita Cachamos Ojos cerrados Todos Sin pensar mil veces, me voy a mi suerte Ojos cerrados, he querido Sin pensar mil veces, me voy a mi suerte El amor es ciego Así es la vida Pase lo que pase Sin llorar el corazón El amor es ciego Así es la vida Pase lo que pase Sin llorar el corazón Yolanda Reyes Muchísimas gracias Ahí está A la gestión 2023 Muchísimas gracias a ellas Y el cariño muy especial de parte de Daniel Andrade De parte de Jimena Reyes Artes Ortiz de Andrade Muchísimas gracias Podemos preguntar si están cansados Están cansados Quieren seguir bailando Bailamos las cuequitas Sí, podemos bailar las cuequitas Don Daniel Doña Jimena Bailamos las cuequitas Sí, las cuequitas tradicionales Vamos a invitar a los Prestes 2023 Don Freddy Quispe Y a la señora Giovanna Reyes Ortiz También de Quispe Para irnos al centro de la pista Y a sus recibientes Por supuesto Al señor Rolando Calicella La señora Carmen Fernández Por favor Al centro de la pista Vamos a invitarlos A bailar las cuequitas tradicionales Vamos a pedir a nuestros señores gastronómicos ¿Cuántas cuequitas vamos a bailar? Cuatro Claro que sí Cuatro cuequitas Los señores de la banda Nos van a acompañar Nos acompañan por favor Tocamos uno, dos O nosotros nomás tocamos Nosotros tocamos Sí, claro que sí No hay problema Nosotros seguimos Claro que vamos a invitar ¿Dónde está? Una vez más Los vamos a invitar A don Freddy Quispe Huanca A la señora Giovanna Reyes Ortiz Sí Y también a sus recibientes Al señor Rolando Calicella Y a la señora Carmen Fernández Por favor Al centro de la pista Ya comenzamos Las cuequitas Tradicionales Cuatro cuequitas Nos han pedido Nuestros queridos Amigos Gastronómicos Así que vamos a Seguir Y luego Posteriormente Vamos a bailarlo ¿Estamos listos? Sí ¿Dónde está doña Giovannita Por favor Al centro de la pista Eso Ahí están Los Los prestes 20-23 Y los futuros Prestes 20-24 Ahí está El grupo gastronómico Sin control Está presente El día de hoy Cuequita Boliviana Y se va La primerita Eso Quisiera tener Cholita Pa' señal Ay, porque sabe Querer y es buena Mujer Ay, porque sabe Querer y es buena Mujer Su bonito Estar Y ese Es su mirar Ay, me han robado El corazón Con toda Razón Ay, me han robado El corazón Con toda Razón ¿Cómo quieres Que yo duerma Si no tengo Soñar? Ay, al pensar Que tu amor Tenga otro Dueño Ay, al pensar Que tu amor Tenga otro Dueño Y las palmas arriba Ay, la, la, la Arito, arito, arito Arito Eso Cruzadito Cruzadito Y el saludo Conocido Y también En estas Las luces Producciones Que está transmitiendo Un video Eso Salud, salud Sequito, sequito Seco peinado Seguimos Segundita, segundita En el último arito Vamos a prender Las esquelas En el último arito En el último arito Van a estar atentos Quisiera ser Matecito Matecito De toronquí Arterme A tu pecho Y no volveré Salir Para entrarme A tu pecho Y no volveré Salir Quisiera ser Matecito Matecito De toronquí Para entrarme A tu pecho Y no volveré Salir Para entrarme A tu pecho Y no volveré Salir Ay, mi negrita Mi palomita La dulzura De tus besos Yo me la llevaré La dulzura De tus besos Yo me la llevaré Las palmas arriba Ay, la, 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 la Ture, la, 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 la La dulzura Pienso Así es. Eso, salud, salud. Seguimos, seguimos. ¡Vamos! No se canse, son cuatro. Mi palomita se ha perdido, no sé qué brazos le encontrará. Era linda, de ojos negros, ya no la hay de ver. Mi palomita se ha perdido, no sé qué brazos le encontrará. Es ingrata, se ha olvidado de nuestro querer. Es ingrata, se ha olvidado de nuestro querer. Ya no la hay de ver, ya no la hay de ver. Por si gratis, por si gratis, que se vaya, que se pierda, para no volver. Que se vaya, que se pierda, para no volver. Mi palomita se ha perdido, no sé qué brazos le encontrará. Arito, ahora sí un arito, Alex, dale. ¡Cruzadito, cruzadito tiene que ser! ¡Cruzadito, cruzadito! ¡Fuerza, cruzadito, cruzadito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así nomás! ¡Fuerza, fuerza! Seguimos la coquita. Ahora sí, la ultimita, la ultimita. Ay, qué triste es el quererte, ay, qué triste es el amarte, te amaré con ansias locas, hasta la hora de mi muerte. Te amaré con ansias locas, hasta la hora de mi muerte, hasta la hora de mi muerte, hasta el día en que sucumba, si hay amores en la tumba, en la tumba llé de amarte. Si hay amores en la tumba, en la tumba llé de amarte. Yere me, ódíame, por favor, yo te lo pido, porque el odio yere menos, yere menos que lo olvido. Porque el odio yere menos, yere menos que lo olvido. ¿Dónde están las escarapelas? Por favor, vamos a pedir. ¿Las escarapelas están listas? Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Eso, chicas, así se baila. Muchísimas gracias. Ahí está. Vamos a las escarapelas, por favor. Vamos a imponer. Y entonces, aporten el aplauso para don Rolando Calizaya, para la señora Carmen Fernández. Para ellos, mil felicidades, para los prestes. Chesión 20-24, mil felicidades. Aporten el aplauso de parte de toda la gente que está presente el día de hoy. Al año también estaremos acompañando acompañando a nuestro apóstol Santiago. Mil felicidades. Don Rolando Calizaya, doña Carmen Fernández. Mil felicidades de todo el corazón. Que nuestro apóstol Santiago bendiga siempre su camino. Hay esta pianita también de parte de los señores de la banda. y donde están los aplausos para don Rolando, doña Carmen Fernández. Mil felicidades a ellos para la gestión 20-24. Claro que sí. Mil felicidades una vez más. Y mil felicidades también a los prestes 20-23, a don Freddy Quispe, a la señora Giovanna Reyes Ortiz de Quispe. Para ellos, mil felicidades una vez más. Que nuestro apóstol Santiago bendiga sus vidas. Terminamos las cuequitas, por favor. Muchas felicidades una vez más. Terminamos las cuequitas, por favor. Y luego vamos a continuar con las felicitaciones, los abrazos y las muestras de amor y de cariño este día tan importante como estamos homenajeando a nuestro apóstol Santiago. ¡Seguimos! ¡Seguimos! A guardar los pañuelitos porque bailamos esto que dice así. Vamos a bailar todos al centro de la pista y compartir este momento tan especial para los prestes 20-23 y para los prestes futuros, prestes 20-24. Felicidades una vez más. ¡Eso! 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 Te quiero mucho, donde yo vayas a tu lado estaré Te quiero mucho, donde yo vaya a mí, a dónde llevaré Amado es crimen y pecado, Dios te puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastorcita linda flor, bella flor Amado es crimen y pecado, Dios te puso en mi camino Llenaste de luz mi vida, pastorcita linda flor, bella flor A ver, todos vamos al centro de la pista, hacemos una ronda Para los tres de 20, 23, 20, 24, de nuestro amado Apóstol Santiago ¡Bailamos, bailamos! ¡Bailamos! Cuando tú bailas, eres altiva heredad de una diosa Y en tus campos, traes recuerdos de pasados gloriosos Hasta el viento te hace coro y el perfume lo sale De más del cielo al mundo entero, pastorcita linda flor, bella flor Hasta el viento te hace coro y el perfume de los andes De más del cielo al mundo entero, pastorcita linda flor, bella flor A ver, vamos a hacer un hallaya, todos despiertos Monta, 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 monta Muito, muita, conata ¡Eso, compadre! ¡Fuerza! 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 Y el agradecimiento es muy especial a don Daniel Andrade, a don Jimena Reyes Ortiz de Andrade. Muchísimas gracias por la confianza y por el cariño. Muchas gracias. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Hombres venidos de otros lugares, has elegido mi pueblo vivir. Debes pensar en todos tus hijos, que ellos también nacieron aquí. Los cuidarás, los llevarás, a la tierra que te adoptó. Lucharemos, vinaremos, ama su alma, yo y ama a un peña. ¡Fuerza! 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 Letís, Costas of Morris! ¡Fuerza! A todos ustedes, queridos devotos de nuestro었던 Santiago. ¡Mil felicidades! ¡Somos Gachajoutis! ¡Mil gracias! ¡Muchas gracias! ¡Permiso!